La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días A la vez, en direcciones que están siempre tornados y que es posible cambiar, sin aplicarse en la búsqueda de un cambio de direcciones. Todos siguen presionados, porque por ese lugar fue sensacional y fue lo mejor. El Código se recuerda que todavía le quiero una reserva, la diva, la suelta, la bendiga, la demanda, que todo está realizado. Ahí cayó, como vos, efectivo el cliente de Vaya Ráfaga, y el aplauso de nuestra gente nos dice, este vuelo a incompetencia ya está terminado. ¡Vámonos! Y la población, dura 3 con 28 y se fue por fin. ¡Ahí está la salida de Junior! La perdió, rapidísimo tirado, lo ha mandado a volar, lo tocó, 1, 2, 3, alto y lejos, asistencia médica, y le vi a todo el patrón. Ahora asistencia de la ambulancia, urge la presencia de la gente de la ambulancia. Hay que atender al jinete, porque sí trae un golpe de consideración. Lo tocó 3 veces, 3 veces, y lo tomó, y la tercera fue la más vistosa, la más dramática, la más espectacular. Y aquí está llegando nuestra gente de protección civil. Acá de este lado, compadre, acá. Acá está el jinete, acá está el hombre. Acá está el jinete, acá está el jinete, acá está el jinete, y se fue por fin. Y bueno, fue fulminante el toro, bruto y catedrónico, determinante a nuestro poder, y 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 a nuestro poder. Tenemos que te recomendar, justamente a mi comunidad. Yves o no en el poder, que стоит y le cautelar rápidamente. Y cada stand versículo del Mier Therecita de Felizo. ¿Estás Zoznyato en tu rodillas, por ti? Es socio de cuerpos. Es abriado, picadajero. Es gotrice en el toro de rapano. En caso de rumbo en dirección, el chiro y el disparo. El rey negro, la divisa ganadera, la de D. Gutiérrez, juego terminado. ¡Volta! ¡Volta, señores! ¡Volta! 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 Este tremendo miti-maus de los ejecutores de allá, de la región Valle. ¡Volta! 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 ¡Gracias! 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 hasta ahora, lo que ha manejado en relación a emociones y reparos este tremendo viaje es sin regreso, corre y viaje el del Nahuachi están terminando la jugada con el aplauso de nuestra gente y la caída de los cabezales señoras y señores, esta fue la participación de el Nahuachi y la gente de los racamales ahí está el acto amigo, campeón, campeón, infancia amigos, cuidado, agárrenlo bien marcado, bien acompasado bien espectacular bonito, como le gusta a la gente, ahí está detenido, sin cuanto menos, acuérdense el equipo de intervenciones tiene sanciones muestra la taza de tranquilización fueron el falso amigo del Nahuachi Igor Yotañarita hay que el manejaje de manera presisa a los niños para buscar llegar a ella y lo hace así en el ritmo del canito el gastón de los potrillos en el centro de el peronero lado derecho para allá viaja el reparo del caracoleo de este carafránca de el resto de la presión de la presión de la presión ahora lo intentó por el lado izquierdo en dos bandas y ahí lo terminó el gastón y el juicio de Jalisco de la presión prepara ya Michoacano de la presión para Chico enamorado el piso de la presión de la presión y salida de la presión número 18 tiene Chico 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 enamorado y ahí está el peor de Michoacano el trabajo del reparo bonito espectacular levanta y recorre hacia atrás y hacia adelante y el que no se mueve ahí lo campanea ahí los lobos del Michoacano de la presión y ya bajó Chico ya la terminó Chico bien bien aplauso terminó ya 18 las grandes promesas rey delante H3H pongan el sentido ahí está el juego de todo versado levanta y otra y otra y otra y lo mandó volando puso en el piso de pena rapidísima rey del aire se reunió rapidísima en el lugar de la presión con volar pistolas bueno qué pena queridos amigos fueron un poco los reparos los que han pasado para deslocarse puestos y aviones que están entre la milita estadera de esta localidad rapidito trabajó y rapidito lo mandó a volar vamos a ver si son las formas de preparo así los ojos si son las que se vengan y ya si ya lo tienen se abrió la puerta y ahí está la perna la perna negra y el perncito en el círculo que se pasa y se prolonga en dirección izquierda surgo para buscar los tiros con testigos con precisión y con mucha engancia sigue Fernan sigue Pelosito Pelosito bien atiendzado resistiendo todo lo que tiene todo lo que sacude todo lo que envía el fernando de la milita y ahora ya cambió la pericción para acabar el segundo el segundo los travesales detienen y el punto final ha llegado en el avasaje y la anticipación de San Luis Pelagro el perna negra y el pelotcito el perna negra y el perna negra y el perna negra y el perna bailín el malandrín de la Cagüey la batalla bonito y espectacular en dirección izquierda para Chapa la tendencia del reparo a gafeta se viene de la clica freno y allá y allá no termina el guisa dice que acabó el viaje para él ya no quiere más con los reparo de San Luis Pelagro está terminando el pueblo vencido exploteando de morar vamos a venir y acá la fiesta y ahí está un poco que trabajó raudísimo velocísimo bastante preciso mucho top mucho reparo y acá la fiesta 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 premio compartido regale de otra diana al nahuachi por favor panda yo se las pago como siempre al final y acá la fiesta y acá la fiesta y acá la fiesta 22 jugadas y nadie se la arrebató siempre fue el virtual ganador y ahora es el gran ganador de la noche de manera oficial de la noche de la noche y ahí está el ganador José Solózano venga la diana banda y el aplauso público es el primerísimo caro del orgullo de Cristo y el ganador de la noche de la noche el ganador de la noche un pase directo hacia el Real Navarro, por favor, ya llegó el ganadero, el amigo José Zolando. Y viene la fotografía del recuerdo, ahí con toda la familia, viene la fotografía del recuerdo con los organizadores, y ahí está, en la cara de los victoriosos, el orgullo de Javisco, que hoy entreno un premio.